La barra de latino, que pone animado. Esta es la famosa Rúa del Arte, que trata desde los tiempos romanos. Fue tradicional hace dos siglos más o menos. Porque hubo una serie de asesinatos en serie. Los primeros de París. Ahí por el 1800. Y hay un edificio 35, que es declarado un monumento histórico. Vamos a buscarlo. Este. Este es declarado de edificio histórico. 35. Mira los genios que pintaron acá. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No, no hay problema. Del Arte 35. Mirá, del Arte. Está querido. Váyanos a ir acá, por favor. Váyanos a ir acá, por favor. Sí. 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 Gracias.